Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez te hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tú me hagan un golpe de tus amores Quiero también escuchar el escuchado Que si no hay cariño que no haya rico amores Y que si no hay cariño que no haya rico amores Y que si no hay cariño que no haya rico amores